Una actividad más con la coordinación con la Agencia de Fútbol Internacional para poder haber traído al profesor Igor desde el Ecuador, el profesor concretamente del proyecto para poder hacer la capacitación de los entrenadores, pero esta vez nos hemos ido un poquito más afuera de Santa Cruz y hemos hecho un curso a nivel nacional porque aprovechar la visita de esta gente de Independiente del Valle desde el Ecuador a Santa Cruz, pues pueden venir varios entrenadores de otros departamentos que siempre están solicitando participar. Como Asociación Cruceña de Fútbol, seguimos en esto de lo que es la capacitación de los recursos humanos, en especial de los entrenadores de fútbol base, fútbol juvenil, porque creemos que esa es la apuesta para mejorar el fútbol. La aceptación del profesor Javier Azcargorta, tenerlo a él compartiendo las experiencias con el profesor Igor va a ser algo espectacular, ya que él va a hacer una clase práctica el día 4, el profesor Javier, y luego en la tarde él va a hacer una conferencia para el cierre y la certificación de los participantes. Eso es un lujo y tenerlo a él y tener al profesor Igor va a ser una maravilla. Con respecto a todos, hay una expectativa grande, porque ya me andan preguntando y dije, no podemos lanzarlo antes que haya esta conferencia y que el presidente la dé a conocer. Ahora que ya se dio a conocer, seguramente que vamos a pasar la información, dónde hacer los depósitos, y yo creo que vamos a tener muchísima gente. Esperamos que el salón no nos quede muy chico, pero de alguna manera traeremos sillas, lo que sea, pero vamos a tratar de que las clases prácticas sean la noche acá, y las clases teóricas en un estadio que realmente también reúna las condiciones. En primer lugar, quiero felicitar a la Asociación Cruceña de Fútbol, a su presidente Noel Montaño, al profesor Napoleón Cardozo, por el fantástico trabajo formativo que están haciendo para los entrenadores, que es muy importante para el progreso, para el presente y para el futuro del fútbol boliviano y en la ciudad de Santa Cruz. En segundo lugar, agradecer al profesor Azcar Gorta por su participación en el curso, porque es toda una institución en el fútbol, un gran entrenador, y siempre está dispuesto a ayudar a la mejora del fútbol boliviano. Y ahora, Igor Oca, pues vendrá el día 2 de agosto, 3 de agosto, 4 de agosto, a realizar el curso para todos los entrenadores de Bolivia a nivel nacional. Un entrenador reconocido internacionalmente, ha trabajado en clubes de primera división de España, de Ecuador, de México, así como en el Atlético de Madrid, en el Alavés, en el San Luis, en el Levante, y el año pasado en el Emelec. Actualmente está como jefe de metodología en el primer equipo y lleva a todas las inferiores de Independiente del Valle, que es una escuela reconocida a nivel de formación en Sudamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!